Este es el inicio De los caros 2013 Somos la de la Escuela Superior Juansella Es importante lo que estamos haciendo porque queremos nuestra escuela, queremos que salga adelante Esto es un proyecto que estamos participando todos, una motivación bien chévere No, sigamos adelante, ojalá que todas las escuelas de estudiantes sigan nuestros pasos Para así mejorar todas las escuelas de estudiantes Nosotros los estudiantes de la Escuela Superior Juansellalla Mostramos compromisos, trabajo en equipo y lealtad para nuestra comunidad y la escuela Esto es un equipo de trabajo llamado Los Neros en 2013 Es para cumplir nuestras metas y nuestros sueños Esto es solo el comienzo de una nueva aventura ¡Gracias!